Tuya Pregúntale a la noche si has visto alguna vez Dos pieles abracándose en una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar Tanto puede ser mentira, pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Lejana o cercana, lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar Una historia de amor La vida nos lo pide, nos lo pide el corazón Mi estrella es toda tuya, tu estrella es toda yo Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Un regalo cercano, si tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar Una historia de amor Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Lejana o cercana, tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar Una historia de amor La vida nos lo pide, nos lo pide el corazón Mi estrella es toda tuya, tu estrella es toda yo Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés amor, contigo estaré Un regalo cercano, si tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar Una historia de amor Una historia de amor No hay muerte en el mundo que consiga matar Una historia de amor Un regalo en el mundo que consiga matar Un regalo en el mundo que consiga matar